Oración de la noche de hoy lunes 23 de mayo de 2022 Señor, en esta bella noche acudo a ti para entregarte mi cansancio, a entregarte mi vida completa y me pongo a tu disposición para poder descansar al final de esta jornada. Te alabo Dios mío porque te haces presente en este bello momento de oración en el que me admites en tu presencia. Gracias Señor por hacerme feliz y por llenar mi vida de tu amor. Confío plenamente en tu palabra de salvación. Te alabo y te bendigo porque sé que me estás acompañando siempre. Que pueda creer que aún aquella herida que está hace mucho tiempo en mi corazón, hoy puede ser curada. Sé, Padre mío, que sólo mis esperanzas deben estar puestas en ti. Pues los que vuelven su mirada hacia ti jamás serán defraudados. Los que confían en ti serán recompensados por toda la eternidad. Gracias Señor mío porque me has dado fuerzas en los momentos de dificultad. Gracias porque has sido la luz que ilumina en los momentos de oscuridad. Una oscuridad que me amenaza y que me quiere apartar de ti. Pero tú, por tu infinita bondad, me has protegido y me has mantenido a tu lado. Padre, mi corazón te necesita. Dios mío, no abandones la obra de tus manos. Te necesito en mi vida para que no permitas que las dificultades me llenen de temor. Para que tu compañía me llene de seguridad y de la fuerza necesaria para permanecer en la alegría. Necesito valentía para enfrentar lo que venga y así que nada me aparte de tu lado. Sé que me cuidas y me amas, pero hoy quiero suplicarte que sigas actuando a mi favor y que no permitas que nada ni nadie me dañe. Señor, hoy miro hacia atrás y veo todas las experiencias que viví gracias a ti. Sé que unas son positivas y otras negativas para mí, pero forman parte de este plan divino que preparaste para mí. Dame ojos de optimismo para aprovechar al máximo todas las oportunidades que me das en la vida. Te dejo que actúes con poder en mi vida y que tu amor se desborde por todo mi ser y me anime a seguir alabándote. Señor, en esta noche quiero entregarte mi corazón para que lo transformes y hagas de él un instrumento de tu amor. Dios mío, haz que no haya en él heridas, resentimientos ni odios. Te pido un corazón renovado, capaz de amar y de perdonar, capaz de vivir tus enseñanzas y entregarse plenamente a ti. Tú, que me conoces tanto, no permitas que nada me turbe y que nada me quite la paz que tú me das día tras día. Te doy gracias, Padre, por todos los que me rodean, por los que comparten la vida conmigo. Te doy gracias, por todos los momentos que nos has regalado juntos y por la fortaleza que siento cuando sé que otros luchan a mi lado. Quiero pedirte por aquellos que no me aman, pues Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos, que los bendigas y protejas siempre. Enseñame, Señor, a amar como tú lo haces, sin prejuicios, sin intereses egoístas, para entregarme plenamente por mis amigos. Padre, hoy tu palabra alienta mi vida. Quiero permanecer cerca de ti alabándote y glorificándote, porque me has creado para ser feliz. Dame la gracia de guiar mi vida de acuerdo con tu voluntad, para encontrar el camino hacia la felicidad y la santidad. Te amo, y en tus manos pongo mi noche, pues solo en ti mi corazón puede descansar. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.